Hace un tiempo, luego de manifestarse frente a Casa de Gobierno, les prometieron 100 puestos de trabajo, pero como hasta ahora nada sucedía, hoy se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social. Hoy hemos retomado el diálogo, el cual hemos llegado a una instancia donde el martes vamos a presentar un convenio bollador para ser analizado entre el cooperativo y el ministerio para la firma inmediata del convenio, para ponerlo a trabajar el primero de enero por estas cuestiones, se ha pasado a enero, pero nosotros vamos a seguir negociando y queremos trabajar el primero. ¿Trabajar en lo suyo? En lo de nosotros, con el convenio ya firmado. ¿Con carros y en un determinado espacio? No, 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 en la limpieza de canal, en la limpieza de brindarle servicio a los vecinos, que por ahí con este tema de las lluvias, se le caen los árboles, brindarle servicio adentro de la comunidad más negada que está siempre en estos casos. Doctor Jobb, ¿se trata de empleos públicos? En este caso sería un convenio directamente con la municipalidad, perdón, con el Ministerio de Desarrollo Social, por el cual llevaríamos adelante todas estas tareas que, como dice Andrada, no se están llevando adelante por parte del gobierno en las barriadas donde los compañeros y compañeras viven. Los Carreros Unidos en Cooperativa tienen como objetivo último seguir trabajando en lo suyo, con carros, caballos y basura, pero a través de contratos con el Estado. Nosotros venimos insistiendo en el hecho de que se entierran por día 600 toneladas de basura, que eso es dinero, que eso es trabajo y que con un plan serio y sistemático en el tratamiento de la basura que beneficiaría al conjunto de los cordobeses, se estaría pudiendo dar 3.000 empleos para autos sustentables, que el gobierno no tendría que poner absolutamente un peso y ese es el objetivo último de la cooperativa.